Muy bien, ¿no? Y estamos con la aeronave del profesor Ventura. O aeronave que te cuidamos acá. Volvió la aeronave. Volvió, exactamente. Quiso volver en un momento y dije, no, no. Esta aeronave la maneja. Bueno, sobrevolamos. A ver, hoy se inaugura el sistema de precios esenciales. En realidad, lo que vos contabas antes, un periodo de adaptación hasta el 29 para que aparezcan todos los productos en las góndolas. Pero hoy ya podemos ir a encontrar productos. Yo supongo que sí. Hoy se pueden encontrar productos con esos precios. Precios que durante la semana pasada se fueron retocando, fueron subiendo. Y hoy Mauricio Macri va a recibir a los empresarios que están involucrados, 16 empresarios, involucrados en la formación de estos precios esenciales. El objetivo es básicamente una señal política de Macri. Mostrar buena sintonía con los empresarios, que los empresarios están dispuestos a colaborar. De alguna manera comprometerlos a que mantengan esos precios durante un periodo muy largo. Porque seis meses en Argentina no es mediano plazo. Es una eternidad. Larguísimo, una eternidad. Entonces la pregunta es... ¿Podrán? ¿Se podrán mantener estos precios en un país donde hay inflación? Los precios, atención, porque estos precios van a influir en que el próximo índice de la canasta básica sea más bajo. Es lo que lo contaba yo recién. Claro, lo decías vos. Claro, estén estos productos o no. O no. Claro. Ya van a estar incluidos en la canasta básica. En la medición. Con lo cual, la medición va a dar más baja. Claro. Que este es el objetivo del gobierno. Obviamente, aliviar un poquito los bolsillos para que la gente pueda comprar un poco más. Me parece, de todas maneras, que más allá del beneficio para la gente, que pueda tener los precios esenciales, la verdadera medida, la más importante... El dólar, ¿no? ...fue la que tiene que ver con el aplanamiento de la banda del dólar. Esa es la que el gobierno le está apostando a fondo. Claro, porque si sube el dólar, otra vez se traslada. Hoy salió, vamos con la segunda, hoy salió el boletín oficial, ya el decreto de lealtad comercial. Ah. Un decreto largo, casi 80 artículos. Le van a cobrar una fortuna a los empresarios que no... Que no van a pagar nunca. 200 millones. Sí, porque hoy te aplican la multa. Suponete... No. Hoy vos detectás que pasa algo en el supermercado. Entonces lo denunciás o a la empresa, al supermercado. Entonces viene un periodo de 10 días de plazo para hacer la denuncia, 10 días de plazo para contestar, ofrecimiento de prueba, apelaciones, apelación de la apelación. La primera multa se aplicará en el 2020, más o menos. Bueno, tendremos que agilizar un poco también, ¿no? Yo estuve viendo el procedimiento. Es lentísimo el procedimiento. Lo que quiere dar Macri... Bueno, pero si no cumplís, te ponemos la multa. Y si no la pagás ahora, la pagás en el 2020, también es fuerte, ¿no? Las multas se discuten en 5 años. Esa es la realidad. Lo que quiere en realidad Macri es dar una señal política, más que real, o sea, más que práctica de aplicación de la multa, una señal política de que efectivamente los precios deben tender a estabilizarse. Y el tercero de los temas tiene que ver con esto, con el dólar, porque había cerrado en 42.97 el miércoles, pero jueves y viernes solamente. Bueno, pero lo que pasa es que bajó mucho la bolsa en los Estados Unidos de nuestros propios papeles y subió mucho el riesgo país. Las acciones de los bancos cayeron, a pesar de que los bancos ganan dinero, no tendrían por qué caer, pero cayeron. Los bonos, vamos a ver qué pasa en los mercados. El riesgo país, 854. Está tan alto como en 2014, en el momento de Cristina. Así es, así que vamos a ver qué pasa ahí en los mercados. Bueno, apaguemos la luz y lo vamos a decir a Leo. Leo, volve, Leo. Leo, volve, Leo.